vaya escuchen por favor vamos a volver a repetir vaya esta es la defensa de los hombres este es el ataque en las mujeres tenemos dos gorros uno que va a tener la pati y otro que va a tener la jenny o sea que son dos gorros de premio 2 vaya entonces 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 y después ustedes si quieren se lo rifan entre ustedes a también darle patada mordida a ruñones empujar lo que ustedes quieran nada solo solo agarrarse bien vaya entonces a la cuenta de 3 jajajaja a la cuenta de 3 vaya la recomendación no más abajo no se sabe que está ahorita por esta que no creo por normalmente va pero pero ahí vean como ustedes bajan y todo vaya a la cuenta de 3 allá están las víctimas miren allá también allá están las dos que van a correr a la cuenta de 3 1 2 2 3 rompieron la barrera no agarran manos no pueden usar manos no pueden usar las manos no pueden usar las manos para la norma ya tocó la norma ya tocó buena la joana voló la norma se sube la chica y sube la chica y ahora pasa la barrera los hombres pasen la otra vez pasan a la norma pasan a la joana y ahora ya que ya una granja y la barrera ok garras y que hicieron ahí allá va allá va a casa de cacería de cacería hola porque pues porque pues si lo andan o no tiene candado y no es trampa si lo andas si lo andas jajaja aquí fuiste a agarrar lo más mal te fuiste dale corre 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 pati por eso le sabía a quién iba a ver se fue a meter la espina en la parte que sabe que no voy a no no pasaron la única dos que quedaron ahí corre pati y fue la primera en subir y no pudiste agarrar un sombrero a coco no dejó pasar no pudimos mira ya se fueron por las más fuertes según ajá pues la jajaja la jenny ya cayó ya vi yo que iba a caer la jenny jajaja a la hora o vamos a cobrir la máquina ah no hombre va que no lo dejó pasar es bajarle es bajarle el calzón y lo peor es que la normita viene con todo que viene con todo así al reloj es de la norma hay un solo de lechivio así por bajo de los dos lados a ver que le va a dar bien vamos a mandar el carrito de ayuda ay 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 a julio y a papi chubo a la casoneta la casoneta lo bajaron por eso me dejó sano y cuando vine a ver dos tenía aquí, una de cada lado y la norma me tiran en el brazo la norma ni un salapunto la agarré aquí es que la mierda con todo es que esos planos ya se fue a la cita digo ataque ataque mientras nosotros atacamos mientras nosotros atacamos pero la chicle me llevó como subió al muro ese hasta de rodada la chicle cuando iba de regreso ya la chicle cuando iba de regreso ya la bésil la norma lo quitaron el papa en a uno te va a caer te va a caer te va a caer no corras yo me golpeé ahí obvio esta era la misión de nosotros la pista vale que pasa que pasa hay que la caer hay que la caer ella se hacía una buena estrategia para junio miren puede decir no la otra cosa chile pues te la mexicana ahí está en la mesa creo yo vamos a hacer otra vez ajá oye yo también que no sabía con cabello con cabello con cabello con cabello la alejandra vaya la camarita y la alejandra yo había pasado pero quería botar a nana pero vamos a me arreglar y no me botaste no me botaste poné mi caramba aquí encima espinada la planta de los pies pero huela entonces gracias a Gabriela y a José Siciliano por estos regalitos vaya miren aquí tenemos estas tres como le llaman estas cosas no son bufandas como dice rebaso como dijo como mexicana reboso reboso dice que llama vaya reboso vaya chivo entonces ahora tenemos tres rebosos y un gorro vaya esto préstemelo por favor el gorrito ah pero el gorro lo vamos a dejar para los hombres mejor el gorro para los hombres y los rebosos para las mujeres vaya las primeras tres mujeres que logren que logren que logren pasar que logren pasar al otro lado regresar aquí y agarra uno cada uno las primeras tres así que lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo diga subir allá diga subir diga subir al otro lado diga subir diga subir diga subir hoy regreses diga subir diga subir hasta allá hija vaya viene la 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 que ella viene la la y agarra pues bicha que va y otra agarrar nomás y la la marcela vaya yo pensé que ahí nomás pero si llegue ahí subieron o no dije subir si dije subir si dije ahí la tenía de cerca ahora este bonito gorro gracias gracias a jose y gabriela para el primer hombre que sin usar el puente del mantenido ni el otro puente de los recién mantenidos llegue hasta el árbol y regrese aquí corriendo el árbol de la punta bueno bueno eso le vale para caer que abajo si ay dios coco la gordura mire la garza la garza va corriendo la garza llegó lo tocó y se regresó y el seco se metió una espina mejor papi va a tocar a que mi pez se dio por vencido viene la garza la garza en compañía de la jessica se tira al barranco se pasa se viene se tira y vuela y viene tiene que subir todavía tiene que subir todavía y viene y viene y viene y viene y se lo ganó la garza no ni una espina ninguna espina ni una espina el mismo que el día y el seco iba con todo que le pasó seco el seco esquiva con todo pero creo que le fue mal y cuál es la si con que miren nosotros Dios pegado, voy a quedar en un... Espina. Vuela. Espera, que la andas bien ensartada. Y la garza que nada. Vuela. 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 Hola. Ay, mi tonto. ¿La que le quebró? Vuela. Rompió medio. Ay, oh. Pero no hay quebró adentro, y tiene suerte, nano. Ni la torre que me acabe. Pues sí... Vuela, se la rompió medio. No, yo... Si sale sangre, sale toda. Ah, ok. No se quedó toda, la mitad de medio... Metida, digo. Ah, vaya, entonces tenemos más premios de nada, ya, ¿verdad? Y muchas gracias En nombre de Yancy Por ese bonito bolso que le enviaron Y a Gabriela y a José Y Siciliano Y muchísimas gracias por esa mochila Tan bonita también que me envió a mí Y las dos bufandas que mandó Una de México y otra de Estados Unidos Las vamos a poner creo que allí En la parte de abajo de la oficina Porque es que están unas chuladas de bufandas Sí, están como para adorno No para uso, sino que para adorno En la pared, en algún lugar allí Ah, esa camisa, sí Yo tengo una del Madrid, te la traigo y la ponemos también allí No, 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 es que ponemos cosas Que valen las penas, no babusadas También el Madrid vale la pena México, Estados Unidos y la de Salvador Y la de Salvador, ajá Sí, sí, sí Representaría Representaría a El Salvador por el Salvador Cuatro K y todos los hermanos salvadoreños que nos siguen Los que, hermanos salvadoreños Y todos mexicanos y de todos los países Que viven en Estados Unidos y que también nos siguen Y por supuesto a la hermana República de México Que tenemos muchos escritores Porque nos hemos dado cuenta que cada lugar que vamos Así es de que vamos a conseguir una bufanda así bonita de El Salvador Y la vamos a poner las tres juntas Sí, pero sencilla y ya estamos hablando Que no vamos a poner una sencilla de El Salvador Y esas dos están calidad, hija Yo antes podía hacer así bufanda de lana Hay bases así para hacerla Y la podía hacer, ¿verdad? O sea que vos sí servís por algo Por lo menos para hacer bufanda Por lo menos para hacer bufanda Sí, está diciendo que podía Y así que la hernia corriendo las patas Y así que la hernia corriendo las patas